Gracias y gracias por su presencia, una vez más, en la sesión de esta comparecencia ante ustedes como medios de comunicación y como informadores de la Sociedad de Castilla y León, donde pasamos a dar información sobre el contenido de los acuerdos del Consejo de Gobierno que se han celebrado esta mañana. Me acompaña el consejero de la Presidencia con motivo del primero de los asuntos, el más relevante en importe y también la referencia y lo que supone y que, como en ocasiones anteriores, relataremos el resto de las cuestiones que figuran en el dosier de prensa que les ha sido ya repartido y él luego, posteriormente, dedicará un apartado especial al primero de los puntos, que son los 50 millones de euros que se destinan a los municipios de Castilla y León relacionados con la mejora de los servicios públicos. Pasando al resto de los temas, destaca la reducción de los precios públicos para las primeras matrículas de grado universitario en Castilla y León para el próximo curso académico 2024-2025. Seguimos, por tanto, en la fase de reducción de estos precios públicos, lo que se vienen denominando más comúnmente como tasas universitarias y donde, en esta ocasión, y pensando ya en el próximo curso académico, se produce una nueva reducción, en este caso, una rebaja en estas tasas universitarias del 9,5% para las primeras matrículas de grado respecto del curso actualmente vigente y, por tanto, con efectos para el próximo, que es el 2024-2025. Esto supone destinar recursos por importe de 3,7 millones de euros y se van a beneficiar de ello, como es natural, las universidades públicas y los alumnos de las universidades públicas de Burgos, de León, de Salamanca y de Valladolid. Viene siendo ya una continua evolución en el tiempo que ustedes conocen y que nos permite, en esta ocasión, nuevo paso en esta dirección, en un contexto donde todavía tiene más valor si tenemos en cuenta que es una rebaja del 9,5% de estas primeras matrículas en las tasas universitarias y en un contexto de alta inflación como el que hemos visto esta mañana. No solamente es que se congelan, que ya de por sí, lógicamente, supondría un efecto positivo en un contexto de alta inflación, sino que se produce una importante rebaja en el coste de estas tasas universitarias que facilita mucho la vida a familias, a jóvenes, pero muy especialmente es un avance en la igualdad en la que creemos firmemente y la igualdad en materia universitaria es uno de los temas que más permiten garantizar la igualdad en todos los ámbitos de la vida. Un millón de euros para financiar las cuadrillas élitransportadas en la lucha integral contra incendios forestales, en este caso en la base de Villaralbo, en Zamora. La principal tarea de estas cuadrillas será la extinción de incendios forestales, permitiendo de forma más rápida el primer ataque en la zona preasignada de despacho automático, así como favorecer la participación como brigada de refuerzo en los ataques que permitan ampliar los medios disponibles. Se van a realizar actuaciones selvícolas también encaminadas a prevenir los incendios, la producción de estos incendios y, asimismo, el aumento de los que se pudieran generar. Tienen ustedes todas las tareas vinculadas a esta iniciativa. Asimismo, en el ámbito de la misma consejería, 375.000 euros para la mejora del hábitat del oso pardo cantábrico en León. Se trata de contratar las obras relativas a la mejora del hábitat del oso pardo cantábrico en varios términos municipales de la provincia de León, mediante la plantación de diversas especies arbóreas, la realización de tratamientos selvícolas, así como la creación de zonas de baja combustibilidad para la creación de un paisaje más resistente que proteja y amplíe los corredores para estos plantígrados. Los osos pardos tienen ustedes el detalle de cuáles son los municipios de Castilla y León donde se van a actuar de esta forma y que nos está permitiendo en los últimos años un incremento de la población del oso pardo en nuestra comunidad autónoma y también un aumento de la biodiversidad en Castilla y León. Evolucionando hacia la consejería de Agricultura, 1,2 millones de euros para la instalación de una planta fotovoltaica para la comunidad de regantes de la presa de la tierra en León. La zona regable de esta presa abalca una superficie de 1.350 hectáreas en diversos términos municipales. Tienen ustedes la relación de todos estos términos municipales. Esta actuación de la consejería va a permitir llevar a cabo la aplicación del convenio de colaboración que existe entre el Itacil y la comunidad de regantes para el pilotaje de sistemas innovadores y sostenibles de suministro energético para el riego basados en energías alternativas. El régimen de financiación de esta actuación es 50% lo pone la Junta de Castilla y León a través del Itacil y el 50% restante la comunidad de regantes. Lo que va a permitir lógicamente es abaratar costes, reducir emisiones de CO2 y mejorar la competitividad del sector agrícola de nuestra comunidad autónoma, que sin lugar a dudas es uno de los elementos esenciales de atención por parte del Gobierno autonómico. Comenzando ya con la Consejería de Sanidad, 1,3 millones de euros para suministros sanitarios en Salamanca y en Palencia. En el caso de Palencia, casi 425.000 euros para material de ostomía en los centros de atención primaria dependientes del ámbito de Palencia y 890.000 euros prácticamente en Salamanca para el suministro de lencería y vestuario para profesionales y pacientes. 780.000 euros para el suministro informático de almacenamiento de pruebas no diagnósticas por parte del Itacil. Se trata del suministro del equipamiento, tanto el hardware como el software, de proceso de datos y almacenamiento de pruebas diagnósticas no radiológicas en Castilla y León. 600.000 euros para varias asociaciones de pacientes de nuestra comunidad autónoma. Se trata de subvencionar las acciones realizadas por varias asociaciones con la finalidad de ayudar a varios problemas de salud, como son el Parkinson, el cáncer, el Alzheimer, las lesiones medulares, la parálisis cerebral, la escoliosis o las enfermedades de la sangre. Tienen ustedes todo el detalle de cuáles son las asociaciones que se benefician de estas inversiones, de estas subvenciones y el importe correspondiente a cada una de ellas, el destino de estas finalidades. Sin lugar a dos, es un compromiso muy claro en el ámbito de la solidaridad y del apoyo a las personas con más dificultades. 300.000 euros para procedimientos quirúrgicos en Palencia. Se trata de contratar procedimientos quirúrgicos de cirugía general, digestivo, urología, oftalmología y traumatología. En total estamos hablando de 370 procedimientos quirúrgicos para reducir los tiempos de espera de los pacientes en Castilla y León. 30.000 euros para el programa de atención integral al médico enfermo. Es una subvención de este importe al Colegio Oficial de Médicos de Castilla y León, que tiene como fin atender a los médicos ejercientes de la comunidad que se hallen en riesgo o padezcan trastornos de conducta a causa de la adicción al alcohol u otras drogas, psicofármacos incluidos, o que sufran algún tipo de psicopatología que afecte o distorsione la realidad de sus conductas y, por tanto, lógicamente mejorar la situación de estos pacientes y mejorar a su vez la atención sanitaria en nuestra comunidad autónoma. 220.000 euros para ampliar las redes de abastecimiento de agua y saneamiento que garanticen los servicios básicos en el centro multiservicio de Zamora. Esta será la futura sede que dará servicio a 192 personas mayores dependientes distribuidos en 12 unidades de convivencia en este centro de Zamora. Es un futuro centro multiservicio en esta localidad y las instalaciones destinadas a los cuidados de larga duración y de personas mayores dependientes están en el proceso que ustedes ya conocen de financiación y a eso se añuden todas las actuaciones para el abastecimiento de agua y el saneamiento por el importe señalado. Y, finalmente, la Junta de Castilla y León nombra rectora de la Universidad de León a doña Nuria González. El Consejo de Gobierno de Castellín ha nombrado rectora de la Universidad de León a Nuria González tras haber ganado esta las elecciones a rector el pasado 9 de mayo. La candidata electa tomará posesión de su cargo el próximo mes de junio para un mandato de seis años. Desde aquí le felicitamos por este nombramiento, por el resultado del proceso electoral que le ha hecho acreedor de esta importante responsabilidad y comprometemos a la Junta de Castilla y León, a la colaboración, a la mano tendida con la Universidad de León y con el resto de las universidades de Castilla y León para seguir avanzando. Hoy, precisamente, el hecho de que bajemos estas tasas universitarias, el 9,5% para esta primera matrícula, va en esa dirección de hacer nuestras universidades más accesibles, de favorecer la igualdad en el acceso a la educación por parte de los ciudadanos y caracterizarnos no solamente por la calidad en el sistema educativo de Castilla y León, sino también por la equidad en este sistema educativo. Y, sin más, te doy la palabra al consejero de la Presidencia para el primer punto que ustedes tienen en la documentación y que les había anunciado previamente. Muchas gracias. Buenos días a todos. Consejero portavoz, como bien ha comentado, hoy asisto a esta rueda de prensa con la finalidad de explicarles o comentarles el acuerdo del Gobierno regional, del Gobierno autonómico, que ha tomado en conocimiento la propuesta por la que se determina la cuantía que corresponde a cada entidad local en el Fondo de Cooperación Local General para el año 2024. Como saben, este Fondo de Cooperación Económica Local General prevé ayudar a los ayuntamientos, a todos los ayuntamientos, los 2.248 de la comunidad y las nueve diputaciones provinciales a afrontar inversiones que les sirvan para modernizar sus infraestructuras y poder cumplir con los servicios básicos a los que están obligados. La toma en conocimiento que se produce en el día de hoy por el Consejo de Gobierno es una exigencia legal prevista en la Ley de 22 de diciembre de 2014 de financiación de las entidades locales vinculada a los ingresos impositivos de la comunidad de Castilla y León. Este año, por lo tanto, siendo aquella ley del 14, precisamente se cumplen los diez años de la aplicación de este sistema de financiación en nuestra comunidad autónoma. Solo seis comunidades autónomas de todo el Estado español tienen implantado este sistema de financiación y participación en los ingresos impositivos autonómicos. Tras la comunicación realizada hoy al Gobierno Gobierno autonómico, la relación individualizada de lo que percibe cada una de las 2.248 entidades locales, municipios y de las nueve diputaciones provinciales se realizará este miércoles día 5 en el Boletín Oficial de Castillejo. En una anualidad normal, de acuerdo con la ley que les he comentado del año 2014, esta tramitación se habría cumplido necesariamente dentro de los cuatro primeros meses del año presupuestario. Sin embargo, este año, como hemos estado en prórroga presupuestaria, solo tras la reciente publicación de la Ley de Presupuestos Autonómica, a partir del 15 de mayo, ha hecho posible que hoy traigamos al Consejo de Gobierno este expediente, con la finalidad de que todas las corporaciones locales puedan definir y contratar todos estos proyectos de inversión. Como ha comentado el consejero portavoz, el importe total que hoy se ha comunicado de ayudas es de casi 50 millones de euros, lo que supone un 3,24 de incremento respecto a la anualidad 2023. En grandes cifras, señalarles que de estos 50 millones, un 55% de esa cuantía le va a corresponder a los municipios menores de 20.000 habitantes, un 25% de esa cuantía le va a corresponder a los municipios mayores de 20.000 habitantes, capitales de provincia y mayores de 20.000, y un 20% le va a corresponder a las diputaciones provinciales. Para que tengan conocimiento de las cuantías exactas por tramos de población, en primer lugar, para los municipios con población igual o inferior a 1.000 habitantes les corresponden 13 millones. Estas ayudas que van a recibir tienen carácter incondicionado. Esto supone que los ayuntamientos menores de 20.000 lo pueden dedicar bien a hacer inversiones, bien a pagar gastos corrientes de luz, gastos de personal, etcétera, o también a operaciones de capital o financieras. Es decir, no tienen ningún límite en lo que se refiere al destino de esa ayuda que reciben. Aplicando criterios de distribución objetiva, regulados en la ley que les he comentado y en una orden posterior del año 2015, de desarrollo de esa ley, tales como la población que tiene cada uno de los municipios, las competencias que desarrollan, las personas mayores de 65 años con las que cuentan, o las pedanías o entidades locales menores con las que cuenta cada municipio, estos municipios de 1.000 habitantes recibirán, para que se hagan una idea, una cuantía que gira en torno a una horquilla, en torno a 3.000 euros el municipio que menos y 34.000 euros dentro de ese tramo de 0 a 1.000, el que más. Sin más tramitación, dado ese carácter incondicionado, en las próximas semanas procederemos al ingreso de esta cuantía en las correspondientes tesorerías de esos municipios. En segundo lugar, respecto al tramo municipal de 1.000 a 20.000 habitantes, la cuantía que les corresponde es de 14,3 millones de euros. Este tramo ya sí tiene que dedicar esa ayuda a realizar inversiones con la característica de que sean inversiones sostenibles, por lo tanto, para servicios mínimos y obligatorios que tienen que prestar a los vecinos, pero que protejan el medioambiente, la mejora social y la sostenibilidad. Aplicando también los mismos criterios objetivos que antes les he comentado, por población, por competencias mayores de 65 años y pedanías, en este tramo, los que están en la cifra más alta, próximos a los 20.000 habitantes, por ejemplo, recibirán 357.000 euros. Por último, se asignan más de 22,4 millones de euros de este fondo a los municipios de más de 20.000 habitantes y capitales de provincia y a las diputaciones provinciales, concretamente, a los de más de 20.000, 12,4 millones y a las diputaciones provinciales, 10 millones. El destino de esta ayuda, de esta subvención, de este dinero que les hacemos llegar será divisible en dos medias partes. La mitad de ellas, de esa cuantía, deben dirigirlas a inversiones, lo mismo que antes, de carácter sostenible. Y el otro 50% de lo que reciba cada entidad deben dedicarlo a inversiones que mejoren o potencien el evitar desafíos demográficos. Para los municipios de más de 20.000 habitantes, el reparto entre ellos también está basado y regulado en criterios objetivos. Básicamente dos, hay un fijo y la población, de tal manera que estos municipios de más de 20.000 habitantes oscilan entre los 486.000 euros y el 1.862.000 euros. Y respecto a las diputaciones provinciales, los criterios objetivos regulados son la población, la superficie, el número de municipios, el inverso a la renta per cápita y cada una de las diputaciones recibirá esta ayuda en una horquilla que va entre los 790.000 euros la que menos y 1.587.000 euros la que más. Respecto al pago, a diferencia de los de menos de 1.000, que les he dicho que de forma inmediata se procederá a su abono, en este caso para las inversiones, es decir, de 1.000 a 20.000, más de 20.000 en cuanto a municipios y diputaciones provinciales, se prevé una tramitación, de tal manera que, publicada este miércoles la relación, las corporaciones locales dispondrán de 15 días para definir qué proyectos quieren realizar, comunicarlos vía web institucional y, una vez que tengan la conformidad de la Junta, proceder a la gestión municipal de la correspondiente ayuda, de tal manera que, antes del 16 de noviembre, nos conste en la Junta de Castilla y León esa contratación o bien que lo hacen por administración. Saben que hay determinadas infraestructuras u obras que pueden hacer las propias corporaciones locales. De tal manera que el pago, cuando hay inversiones por el medio, va a ser sucesivo y consecutivo a medida que se vayan recibiendo tales cumplimientos y tales definiciones de los correspondientes proyectos de inversión. En todo caso, una vez que nos acrediten que está contratado o que se va a ejecutar por la administración del proyecto, deberán finalizarlo antes del 31 de diciembre del 2025. Es decir, van a disponer de un año y pico para la ejecución efectiva y la acreditación de esa ejecución. Y este, básicamente, es el acuerdo, estos 50 millones de euros que se corresponden con la participación en los ingresos tributarios impositivos de la comunidad por tributos cedidos que tenemos contemplados en nuestro estatuto de autonomía. Quedaría pendiente una segunda resolución en fechas próximas respecto a lo que se refiera a los tributos propios autonómicos. Estos 50 millones es una primera candada referida a impuestos cedidos autonómicos. Por mi parte, nada más. Pues muchas gracias, consejero. Y sin más, estamos a su disposición para cualquier pregunta que deseen formular sobre estos asuntos que han sido objeto del Consejo de Gobierno, sobre cualquier otro que deseen preguntar. Sí. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Tiene dos cuestiones. La primera es cuándo va a presentar la Junta el recurso a la ley de amnistía y si este recurso va a tener alguna particularidad o va a ser en la redacción exactamente igual al que se va a presentar en otras autonomías. Y luego quería preguntar si coinciden con el TSJ de Castileón en que expresiones como come gambas, sanguijuelas o pársitos para referirse a los sindicatos son ofensivas e innecesarias. Gracias. Si me permites, portavoz, a la primera le contesto yo y a la segunda la contestará el portavoz. Recurso contra la ley de amnistía. ¿Cuándo? Bien, recordarán ustedes que en noviembre del año 2023 hubo un acuerdo de la Junta de Castilla y León del que dio cuenta el propio presidente de la Junta, Alfonso Hernández Mañueco, en el que manifestaba que la Junta de Castilla y León empezaba la tramitación interna tendente a poder recurrir esta ley de amnistía. Los pasos a dar, una vez que se publique el texto definitivo ahora en el BOE como ley, porque hoy se ha aprobado en el Congreso de los Diputados, pero queda su publicación efectiva en el Boletín Oficial del Estado. A partir de ahí, de manera inmediata y contundente, los servicios jurídicos articularán esta propuesta, esta propuesta de acuerdo, que antes de que lo apruebe la Junta, saben que también tiene informe preceptivo por el Consejo Consultivo de Castilla y León, así lo establece la ley que lo regula, y por lo tanto, una vez que emita el Consejo Consultivo dicho informe, la Junta de Castilla y León definitivamente ordenará a los servicios jurídicos que se interpongan. En definitiva, en ese momento es cuando los letrados de los servicios jurídicos interpondrán la demanda para que nos entendamos ante el Tribunal Constitucional. Se requiere primero un acuerdo de junta y con ese acuerdo de junta, los letrados materializan lo que es la interposición de la demanda en el Tribunal Constitucional. Respecto a su contenido, lógicamente, cada uno de los interesados que considere que esta ley, que así lo consideramos desde el Gobierno regional, vulnera flagrantemente el Estado de Derecho, el principio de igualdad y ataca a la Constitución de una manera insoslayable, cada una es muy libre de apreciar qué motivos va a alegar de cara al Tribunal Constitucional. No hay una coordinación dentro del derecho autoorganizatorio autonómico a que esto esté unificado. Cada uno alegará esos motivos que articulen el recurso. Sí le puedo decir que la propuesta que actualmente se está elaborando y que definiremos una vez que esté en el Boletín oficial del Estado, como lo he dicho, es muy contundente y con unos argumentos muy serios que va a ser difícil que el Tribunal Constitucional no tenga que analizar en profundidad. Y sobre la segunda cuestión, nuestro respeto siempre a las decisiones judiciales, en este caso al Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León. Siempre tenemos este respeto, tanto si estas sentencias son contrarias a los intereses de la Junta de Castilla y León, como en este caso concreto, que han sido favorables a las apreciaciones de la Junta de Castilla y León. En todo caso, lo que nosotros nos mueve siempre es el diálogo, el intento de acuerdo, y nos parecería muy positivo que este diálogo lo mantuviéramos en Castilla y León también como referencia dentro del contexto nacional en el ámbito de todo lo que supone el aspecto vinculado al diálogo social con empresarios y con organizaciones sindicales mayoritarias. Respecto al recurso sobre la ley de amnistía, me gustaría saber si se han puesto en contacto con otras comunidades que también han manifestado su intención de recurrir y si se plantean en algún caso plantear un recurso conjunto. Bueno, en principio, lo del recurso conjunto procesalmente hablando no existe. Cada uno individualmente tiene su legitimación y su capacidad jurídica. Cada comunidad autónoma, cada interesado que se considere perjudicado por dicha ley y, por lo tanto, en el mismo documento no pueden ir suscrito por tres comunidades autónomas, dicho coloquialmente. Cada una tenemos que aportar y presentar nuestra demanda y cada comunidad autónoma también tiene su tramitación. Nosotros en Castilla y León, antes de aprobarlo por Junta, necesariamente tenemos que pasar por el Consejo Consultivo de Castilla y León, porque así lo establece la ley que lo regula. Hay otras comunidades que no tienen ese trámite intermedio y, por lo tanto, a lo mejor pueden ir más aceleradamente. Pero lo que es el recurso o demanda de interposición es un acto individual, autoorganizatorio de cada comunidad. Hola. Y en plazos más o menos, porque ha comentado que hay que llevar al consultivo y demás. No sé si manejan un plazo de un mes, dos meses, tres meses, si sería antes del verano o no. Y para el portavoz, esta semana se ha conocido el acuerdo con el BEI para 150 millones para hospitales. No sé si nos puede detallar un poco más exactamente, porque la nota no especificaba mucho si iba a ser para compra de material, qué tipo de material, qué hospitales, qué centro de salud. Gracias. Muy brevemente respecto al plazo. Gracias, portavoz. En su día fuimos la primera comunidad autónoma que anunciamos el sábado aquel, me parece que era 4 de noviembre de 2023, que iniciábamos la tramitación para plantear este recurso de inconstitucionalidad. Estamos en disposición y hemos venido trabajando estos meses en la preparación de esa propuesta de acuerdo. La Junta de Castellón no ha dejado de trabajar en paralelo con la tramitación parlamentaria en el Estado en el planteamiento de fondo en la definición del campo de fútbol que consideramos que se ve vulnerado y lo haremos con la inmediatez que nos permitan los plazos consultivos de los que estamos hablando. Primero, esperar a que se publique en el BOE la ley. En segundo lugar, ver la última definición, porque aquí cada palabra es importante en ese texto legal que en la misma se contempla. Preparación de esa propuesta que someteremos al Consejo Consultivo. Plazo de informe del Consejo Consultivo. En su caso, si nos dice algo o nos comenta algún elemento nuevo a incorporar o que quitemos algo de esa propuesta, lógicamente hay que adaptar la propuesta y llevarlo a Junta. Si le puedo decir que el tope legal, porque así está previsto en la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional, para poder plantearlo, son tres meses desde que se publique en el BOE la ley de amnistía. Por lo tanto, lo haremos con toda la celeridad que podamos, con toda la inmediatez, cumpliendo, lógicamente, los plazos internos lo más pronto que podamos, pero siempre antes de que pasen esos tres meses. Y sobre el segundo aspecto que usted señalaba, sabe usted que estamos entre las comunidades autónomas Castilla y León, que se puede financiar el mercado y, por tanto, que puede acceder a que su deuda esté en el mercado y no dependamos exclusivamente del acceso al fondo de liquidez autonómica con las limitaciones que esto supone. Para nosotros, que somos una comunidad autónoma que tiene una elevada solvencia financiera, así lo dice la agencia de calificación Moody's, pero que también estamos entre las comunidades menos endeudadas del contexto nacional, es muy importante ir viendo las condiciones del mercado. Y en un contexto de crecimiento de los tipos de interés, las oportunidades del Banco Europeo de Inversiones en condiciones crediticias son muy apreciadas por todas las comunidades autónomas. Para nosotros es un privilegio poder firmar este tipo de contratos de préstamo con el Banco Europeo de Inversiones, porque, lógicamente, las condiciones de estos préstamos, tanto en periodo de vencimiento del préstamo como en el tipo de interés o como en el periodo inicial de carencia en la devolución del crédito, son condiciones generalmente muy favorables. Nosotros utilizamos el BEI a través de una doble vía. En primer lugar, favorecer que estos créditos del BEI lleguen a empresas de Castilla y León, a pymes, incluso aunque sean créditos individuales de menos de 30 millones de euros. Somos la única comunidad autónoma dentro de Europa que tiene un convenio de estas características con el BEI para financiar pymes a través de este plan de crecimiento empresarial e innovador. Y el segundo es financiar las inversiones propias de la Junta de Castilla. Por lo tanto, no estamos hablando de financiar gasto corriente en servicios públicos, estamos hablando de financiar inversiones, fundamentalmente grandes hospitales, fundamentalmente inversiones hospitalarias y, fundamentalmente, la mejora de las instalaciones en el ámbito de los servicios públicos. Castilla y León tienen en este momento un programa muy interesante de mejora de inversiones en el ámbito sanitario y esto es lo que el BEI financia, que lógicamente es muy bueno para Castilla y León porque nos permite acceder en muy buenas condiciones de tipos de interés, devolución del préstamo, tiempo de carencia. Pero también es bueno para el BEI porque permite estar financiando dentro de su finalidad específica actuaciones que tienen que ver con la calidad de vida de los ciudadanos y, por tanto, con la mejora de lo que estos ciudadanos reciben. Y, por tanto, seguiremos en esta dirección que nos permite financiarnos en el mercado. No dejamos de financiarnos a través de entidades privadas, pero, lógicamente, este tipo de entidades públicas que tienen la garantía europea son muy importantes para nuestra comunidad autónoma por las condiciones que les he señalado. SEÑORA PRESIDENTA. Yo quería preguntar si en ese trabajo interno que han iniciado hace unos meses tienen ya más o menos armadas las bases del recurso, si los servicios jurídicos les están diciendo que es viable y luego si seguirían adelante en caso de que el Consejo Consultivo dijera que no es viable el recurso. Y luego le quiero preguntar también en el reparto que ha hecho de este fondo la variable demográfica que peso ha tenido en el reparto. Gracias. Sí, y al consejero portado le quería preguntar si, aunque no sea favorable en este caso a la sentencia, considera que es correcto las palabras que pronunció el consejero en sede parlamentaria. SEÑOR PRESIDENTA. Bueno, respecto al informe del Consejo Consultivo, es un informe preceptivo, pero es un informe no vinculante. Por lo tanto, una vez que le recibamos, pues en su caso le valoraremos. Entendemos, por lo que hemos venido trabajando, reitero que hay argumentos jurídicos importantes, muy importantes en muchos ámbitos, en muchas facetas de esta ley de amnistía, que se pondrán de manifiesto en ese próximo acuerdo del Gobierno regional y del que, lógicamente, cuando llegue el momento, les daremos cuenta pormenorizadamente, además, a través de la nota de prensa correspondiente y la portavocía de todos los argumentos que la Junta de Castilla y León considera que esta ley de amnistía vulnera dentro de lo que es la Constitución. No nos ponemos en situación ahora mismo de que el Consejo Consultivo, visto la argumentación que nos da el nuestro servicio jurídico, nos diga que no hay argumentos para plantear el recurso. En su caso, cuando lo recibamos, pues actuaremos en consecuencia. Y luego, respecto al peso de la población, decirle que es un criterio objetivo, está en la orden del 2015, que les he comentado, de la Consejería de la Presidencia, y para todos los municipios menores de 20.000 habitantes, tiene un peso de un 40%. Para los municipios de más de 20.000 habitantes y capitales de provincia, como les he comentado, es del 50%. Hay un fijo y luego el peso de población por 50%. Y para las diputaciones provinciales, el peso de la población es del 30%. O sea, según el tipo de corporación local, así la población tiene una valoración distinta. Y en relación con la otra cuestión, naturalmente cada cual dentro del debate parlamentario tiene su forma de abordarlo o su forma de explicarlo. Lo estamos viendo también en estos días dentro del contexto nacional. Lo importante en este caso es que tengamos entre todos la voluntad de intentar llegar a acuerdos y que nuestro comportamiento y nuestra forma de abordar esos acuerdos nos permita seguir consolidando a Castilla y León como una comunidad con acuerdos en el ámbito del diálogo social. Muy particularmente ahora que en el ámbito nacional, hace ya un tiempo que no hay acuerdos, que en Castilla y León tengamos vivos y mantengamos la posibilidad del diálogo, de intentar alcanzar acuerdos, de llegar a cosas en común, es muy positivo. Y cuanto más hagamos cada una de las partes, y muy especialmente en lo que nos puede corresponder como Junta de Castilla y León para contribuir a estos acuerdos mucho mejor. Perdone mi desconocimiento sobre el recurso a la ley de amnistía. ¿Después de que pase por el Consejo Consultivo, tiene que pasar también por el Consejo de Gobierno y ser aprobado de nuevo? Correcto. Es decir, ahora mismo lo que tenemos se conoce como propuesta de acuerdos. Se está logrando una propuesta interna desde los servicios jurídicos y desde la Consejería de la Presidencia, que va a estar sujeta como tal propuesta a un informe del Consejo Consultivo, y fruto de lo que diga el Consejo Consultivo, habrá una propuesta definitiva que elevaremos a la Junta del Consejo de Gobierno. Y ese día, es el día que les comento, que tendrán explicación de todos los argumentos que la Junta va a utilizar. Efectuado ese acuerdo ya del Gobierno Regional, próximo, los letrados de los servicios jurídicos que llevan juicios interpondrán la demanda ante el Tribunal Constitucional. Sí, hola, buenos días. ¿Y cuánto tiempo tiene el Consejo Consultivo para emitir ese dictamen como máximo? Pues creo que, si no recuerdo mal, de ordinario, dependiendo de la dificultad, está en 20 días el tiempo ordinario. No obstante, el Consejo Consultivo también, en función de la dificultad que plantee el expediente, puede también acordar, entiendo, sus prórrogas y ampliar ese plazo ordinario de 20 días. No todos los expedientes que van al consultivo, lógicamente, tienen la misma trascendencia y dificultad. Sí, yo le quería preguntar al portavoz sobre unas declaraciones que hizo el otro día el delegado del Gobierno en una entrevista en ABC, en la que decía que las relaciones de la Junta con el Gobierno rozaban lo antidemocrático. Bueno, yo creo que está fuera de todo duda el carácter democrático en España de las comunidades autónomas y más en este momento donde tenemos un papel esencial en la garantía de la igualdad y de la libertad. Y en esto es lo que estamos firmemente comprometidos en Castilla y León. Nosotros tenemos esta mano tendida al delegado del Gobierno y siempre que el delegado del Gobierno, pues, intente hacer propuestas positivas a nuestra comunidad autónoma, pues nos tendrá de su lado. Si lo que intenta es simplemente hacer oposición al gobierno de Castilla y León, para eso creo que hay algunas personas que también tienen esa aspiración. ¿Cómo ve el portavoz los diez meses de cárcel a ocho ganaderos por protestar en Salamanca ante la sede de la Junta? Pues es una sentencia judicial. Las entidades judiciales hay que respetarlas y hay que cumplirlas. Nosotros, lógicamente, siempre estamos a favor del cumplimiento de la normativa y el diálogo como punto de encontrar acuerdo. Seguro que el diálogo es la fórmula mejor para estos casos y hubiera sido, sin lugar a dudas, también la fórmula mejor. Naturalmente, si hay un elemento de agresión a fuerzas y cuerpas de seguridad del Estado, esto lleva su procedimiento judicial y su sentencia. Nosotros sí que pedimos al gobierno que en cualquier iniciativa donde haya agresiones a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado se actúe con la misma contundencia que, en este caso, sea cual sea la comunidad autónoma donde estos sucesos se hayan podido producir, sin que se produzcan amnistías respecto a estas agresiones a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Sí, no hay más preguntas en la sala. Damos paso a los compañeros que nos siguen por vía telemática. Comenzamos hoy en Soria Noticias con Ana Barbero. Adelante, cuando quieras. Hola, buenos días. Yo quería preguntar a consecuencia de una reclamación que ha realizado el Ayuntamiento de Soria. El consistorio asegura que no recibe el apoyo económico necesario por parte de la Junta de Castilla y León para la organización de pruebas deportivas de mayor nivel, mientras que sí que lo reciben en este apoyo directo a otras provincias de la comunidad. ¿Cuál es la respuesta de la Junta ante esta afirmación? Y no sé si me podrían facilitar los datos de las aportaciones que la Administración autonómica ha realizado a otras provincias para que se lleven a cabo estos campeonatos europeos o nacionales. Muchas gracias. Pues mira, hoy lo hemos ofrecido con mucho detalle todos los datos distribuidos por cada una de las localidades de más de 20.000 habitantes, con mucho detalle, con cargo a este fondo que se financia con estos recursos de tributos cedidos, que los podríamos haber destinado, como hacen muchas comunidades autónomas, a financiar los servicios públicos que presta la Junta de Castilla y León y lo estamos destinando a financiar servicios que prestan los ayuntamientos. Ya, además de esas actuaciones que son de carácter general, el consejero lo podría explicar mucho mejor que yo, hay multitud de actuaciones de carácter sectorial, donde las comunidades autónomas realizan aportaciones a los ayuntamientos. Hablamos del ámbito de los servicios sociales, donde hay un acuerdo marco en servicios sociales que está en vigor y los datos son públicos y usted lo conoce. Hay unos acuerdos muy importantes en materia de abastecimiento y depuración de aguas. La Junta de Castilla tiene un compromiso muy claro con el Ayuntamiento de Soria en el tema de la depuración de aguas. Y si hay algunas subvenciones en concurrencia, otras características en el ámbito del deporte que usted plantea muy específicamente, pues, lógicamente, nosotros estamos dispuestos a colaborar con los ayuntamientos o entidades locales que lo puedan plantear y seguro que lo hacemos, además, en condiciones de igualdad para todas estas corporaciones locales. No tengo aquí, como es natural en este momento, los datos de las cantidades que en materia de deporte puede corresponder a todos y cada uno de los municipios de Castilla y León, pero seguro que si por parte del ayuntamiento se presentan buenos proyectos, pues, obtendrá siempre el respaldo y el apoyo de la Junta de Castilla y León, que es lo que hacemos siempre. Hoy es un buen caso donde lo estamos demostrando, pero en otros consejos de gobierno, pues, hemos hablado de cuestiones tan relevantes como el acuerdo marco de servicios sociales o las colaboraciones que hay en el ámbito del abastecimiento o la deporación de agua, que son competencias municipales, pero donde la Junta de Castilla y León tiene una colaboración específica financiera que, sin lugar a dudas, contribuye a que estas inversiones se puedan llevar a cabo. Damos paso en este momento a Carlos Domínguez, que nos sigue desde y León. Adelante. Hola, saludos. A ver, respecto a los asuntos tratados en el Consejo de Gobierno, tenía una duda, simplemente saber si el plan que afectaba a la mejora del hábitat de oso pardo, las replantaciones de árboles, cuál es la financiación, si son fondos propios, se trata de fondos europeos. Había publicado que se estaba trabajando la Junta de Castilla y León en colaboración con CSEFOR. No sé si no me ha parecido ver una información, saber de dónde proceden los fondos para esta inversión anunciada. Y también al portavoz quería hacerle un planteamiento de actualidad respecto a la situación que atraviesa la empresa Latin Aluminium, que hemos publicado. Tiene vigentes ahora mismo ERTE, tanto en la fábrica de León, en Villadangos, como en Zamora también. Y serios problemas financieros, económicos, presupuestarios. Tres preguntas a propósito de esto. Uno, ¿cuánto dinero público ha recibido por parte de la Junta de Castilla y León? No sé si podría saber cuál es esa cuantía a la que asciente, la ayuda a esta empresa desde hace varios años, implantada en el caso de León en Villadangos. En segundo lugar, si mantiene el apoyo público, el apoyo institucional a esta compañía. Y también si les preocupa el hecho de que la situación pueda afectar a la propia Junta de Castilla y León, puesto que la Junta participa con un 30% a través de Sodical, participa en el accionariado de esta empresa. Y al consejero de Presidencia, también por la actualidad, quería saber si habría, bueno, primero una valoración de recientes sentencias que han vuelto a insistir en un problema en el puerto de Pinos, en la comarca de Bavia. Un problema territorial que afecta a la consejería, por lo tanto, de Presidencia. Sentencias que dictan que el Ayuntamiento de Mieres, en Asturias, está ejerciendo competencias que no puede ejercer fuera de su territorio, en este caso en Castilla y León. ¿Cómo valoran estas sentencias? También, de qué manera se apoya o no el decreto de paralización emitido ayer mismo por el Ayuntamiento de San Emiliano, paralización de todas las actividades municipales de Mieres fuera de su territorio. Las juntas vecinales afectadas siguen reclamando la puesta en marcha por parte de la Junta de Castilla y León de un proyecto regional que aproveche el valor de los pastos de la zona, que es el motivo principal del conflicto, para estudiar los beneficios en la ganadería de montaña y plenamente de su competencia sería también la petición que llevan años haciendo de expropiación de esos terrenos, que son realmente ilegalmente propiedad de Mieres, expropiación para que Castilla y León y este Ayuntamiento dispongan de ese terreno y acabar, por lo tanto, con esa fuente del conflicto territorial que entre las dos comunidades se sigue produciendo año tras año. Gracias. Muchas gracias por contestar las dos cuestiones que inicialmente me han asignado en su pregunta y dejo luego la palabra al consejero de la Presidencia. Saben ustedes que en los documentos generalmente entregamos cuando hay una financiación de fondos europeos, de la nueva generación europea, o otro mecanismo del Fondo de Recuperación y Resiliencia, lo ponemos expresamente porque nos parece muy positivo que los ciudadanos de Castilla y León conozcan en qué gastamos los fondos europeos, cómo los venimos gestionando, cuál es el nivel de ejecución en nuestra comunidad autónoma. En este caso concreto no figura en el expediente que este importe de 375.000 euros para el hábitat de los opardos haya sido financiado por la Unión Europea y lo que estimo es que posiblemente serán fondos propios. Pero si se lo pudiera confirmar a lo largo de la sesión se lo podría señalar. Y en segundo lugar, el caso que usted plantea en relación con el problema que atraviesa la empresa Alaten Aluminio, hacía tres preguntas. En primer lugar, si la Junta de Castilla no había apoyado a esta empresa, sí, la respuesta es sí, la hemos apoyado y el apoyo yo ahora de memoria no me lo conozco, pero incluso más allá de lo que son las subvenciones, usted ya ha anticipado una de ellas, que es cierta a través de Sodical y la participación que hemos hecho en Sodical. Si no recuerdo mal y hablo un poco de memoria, lo que solo corresponde a Sodical, estamos hablando de una cifra en el entorno de los nueve millones de euros de participación de la Junta de Castilla y León y ya habrá que sumirlo, lógicamente, y sumar todo tipo de apoyos financieros y apoyos de subvenciones de otras características. Preguntaba si mantenemos el apoyo, nosotros seguimos manteniendo el apoyo. Este apoyo no se retira, no nos arrepentimos de haberlo hecho. Creo que es una empresa que necesitaba este impulso, presentó la documentación, cumplía todas las condiciones. Es un sitio donde la inversión y el empleo es muy necesario y es un efecto tractor muy relevante. Y sobre la preocupación y la solución al problema que actualmente se está atravesando, yo diría dos cosas. En primer lugar, creemos firmemente en el proyecto que ha presentado la empresa, en su capacidad de que este proyecto salga adelante, en su rentabilidad futura, en su viabilidad desde el punto de vista económico y financiero y en el nicho de mercado que ocupa. Ahora hay una dificultad de acceso a algunas materias primas y el aluminio se ha convertido, creemos nosotros, en un elemento fundamental en materias del momento presente y del futuro, por su capacidad infinita de reciclado, pero también por su ligero peso. Y en este momento, para algunos sectores productivos, el tener un peso muy reducido es esencial desde el punto de vista del transporte, de la movilidad, del consumo de la energía. Y la segunda cosa que yo le diría es que es verdad que son inversiones muy numerosas, que lógicamente el incremento de la inflación que hemos vivido y que hoy hemos tenido unos datos negativos en este índice de indicador adelantado de la inflación para el contexto nacional, pues ha hecho que muchos proyectos empresariales que estaban bien cuantificados y bien valorados hayan visto incrementar su precio, su coste, igual que ha ocurrido también con muchos proyectos de carácter público. ¿Qué es lo que ocurre? Que requiere más financiación y que seguramente ahora la empresa, los empresarios, los promotores están buscando esta financiación. Nosotros les animamos a hacerlo, animamos a quienes estén pensando a participar en el proyecto de esta empresa, lógicamente que creemos que es una empresa viable desde el punto de vista financiero y técnico, que puede tener y que va a tener seguro viabilidad financiera en el futuro y que tiene ahora una dificultad concreta como consecuencia de este incremento, lógicamente, en el valor de las inversiones y en el coste de estas inversiones y la necesidad de obtener una capacidad de fortalecer esa base inversora y en eso está trabajando la empresa y lo que hace falta ahora es tener la expectativa de que este trabajo de la empresa culmine con éxito. Creo que con esto respondo a las preguntas de si hemos financiado, si mantenemos el apoyo y con qué grado de expectativa futura vemos este tipo de inversión que usted se ha asignado. El segundo tema, ¿quieres contrarlo tú o te lo conoces o quieres que lo haga yo? Voy a comentar un poquito. Si luego consideras que es insuficiente la explicación, pues pormenorizas lo que desees. Como bien comenta, viene siendo histórico un conflicto que se produce entre el Ayuntamiento y Pedanías del municipio de San Emiliano, en la provincia de León, y el municipio de Mieres, en el Principado de Asturias. Los conflictos límites entre municipios son muy frecuentes, tanto internamente dentro de Castilla y León, dentro de una determinada provincia, como interprovinciales dentro de las nueve provincias de Castilla y León, como en este caso que se produce entre dos municipios que son de dos comunidades autónomas distintas. Estos conflictos normalmente no son, como ha comentado, territoriales. Son conflictos de propiedad. Aquí nos encontramos con que el Ayuntamiento de Mieres, del Principado de Asturias, es propietario de una importante finca ubicada en la provincia de León, en el término municipal de San Emiliano. Y esas pedanías tienen derecho a una servidumbre de pastos en la propiedad. En definitiva, un régimen habitual y normal de muchas propiedades privadas. Hay un titular y hay otra persona que tiene determinadas servidumbres. Y en el ejercicio de los derechos de propiedad, por un lado, y del ejercicio de esas servidumbres, por otro, pues a veces se producen divergencias. En todo caso, sí me gustaría señalar que, dado que estamos hablando de un conflicto que se produce entre dos municipios de dos comunidades autónomas distintas, por lo tanto, en un límite interautonómico, lo lógico es que la delegación del Gobierno de Castilla y León y la delegación del Gobierno de Asturias, Gobierno del Estado, tomaran en su caso cartas en el asunto si ven cualquier exceso en la conducta o en las cuestiones que aprueben unos y otros ayuntamientos. Porque también tengo que recordarles que todos los acuerdos plenarios municipales que adoptan los municipios son remitidos a cada subdelegación del Gobierno del Estado a efectos de que controlen y vigilen su legalidad. Por lo tanto, si se plantea cualquier conflicto entre municipios de dos comunidades autónomas, y se entiende que van más allá de lo que es un conflicto particular propiedad-servidumbre, lo que debe hacer la delegación del Gobierno es implicarse en su solución, en la mejor solución posible. Comenta también la posibilidad de expropiación de esa finca. Bueno, como ya le he comentado, es muy frecuente que haya conflictos entre municipios porque a veces se confunde lo que es el límite jurisdiccional del municipio con lo que son las propiedades del municipio. A veces hay un municipio que tiene propiedades, en bastantes casos, en municipios ajenos, pero dentro de Castilla y León, más allá de su límite jurisdiccional. De tal manera que si la manera de solventar todos estos múltiples conflictos que son frecuentes en Castilla y León hubieran de conllevar una expropiación de aquel bien municipal que está en el término municipal de otro municipio, quizás las cuantías que saldrían hacen inviable el acudir a una técnica expropiatoria porque la Junta de Castilla y León no dispondría de recursos económicos suficientes a tal fin, dado el volumen de casos en el que este hecho se produce. Y en relación con la primera cuestión, que la había anticipado, que yo creía viendo el dosier que los fondos para el plan del hábitat del oso eran fondos propios, le confirmo que es así. La información que le había dado inicialmente es la correcta y, por tanto, son fondos propios exclusivos de la Junta de Castilla y León y no hay financiación de fondos europeos para este importe de los 375.000 euros que le habíamos anticipado. Recuperamos una pregunta en la sala. Es una precisión sobre las becas. No sé si tienen el dato. Se reduce un 9,5%, pero ya se han venido aplicando reducciones. Estaban entre las becas más caras las de Castilla y León. No sé si tienen en el conjunto de lo que se ha reducido. Sí, no son becas, son las tasas universitarias. Bueno, el término técnico serían precios públicos, pero es verdad que para entendernos, porque es el común utilizado por la ciudadanía, son las tasas universitarias. Efectivamente, con la reducción que se ha practicado en este momento y en relación con la pregunta que usted plantea y por dar toda la información con transparencia en relación con la misma, desde el año 2018, que comenzó el programa de reducción de estas tasas universitarias, el coste de la primera matrícula en un curso de grado en Castilla y León de media se ha reducido un 37%. Y esto supone una reducción de 502 euros del precio de abaratamiento, por tanto, en el coste medio de esta tasa universitaria. Este es un valor medio, porque saben ustedes que el precio de esta tasa universitaria depende de si estamos hablando de carreras experimentales, de carreras de humanidades, del tiempo de utilización de los laboratorios, pero son valores medios. Estaríamos, por tanto, en un proceso durante este tiempo y, a pesar de la inflación, no solamente es que no hemos congelado el valor de las tasas, sino que las hemos reducido y la reducción es del 37%, una media de 502 euros de ahorro medio por alumno al año en cada uno de estos años y, por tanto, consolidado para el futuro. Sí, y tienen el dato de a nivel nacional Castilla y León, más o menos, donde se sitúa en el ranking de las comunidades del precio de las tasas. Nuestro objetivo, como sabía, era hacer una reducción importante de estas tasas. Yo creo que ya estábamos en el nivel medio, incluso algo por debajo de la media con los últimos datos. Esta bajada del 9,5% adicional seguramente nos ponga por debajo de la media. Pero también es verdad que hay ahora un momento en el que las comunidades de toma estamos aprobando estas tasas universitarias para el próximo año 2024-2025 y, por tanto, notemos el valor de todas estas tasas. Cuando, finalmente, pues haya la estadística general para toda España, podremos hacer la comparación definitiva. Es verdad que es un paso. Si la pregunta es si se mantuvieran las tasas del resto de las comunidades autónomas, ¿cómo quedaría Castilla y León con esta bajada para el próximo curso? Pues estaríamos por debajo de la media de las tasas universitarias que se paga para el resto de España. Pero, lógicamente, estamos en una fase en que las comunidades autónomas están aprobando en este momento estas tasas para el próximo ejercicio y que algunas las pueden estar incrementando en el contexto de la inflación. Habrán visto que la inflación hoy, en los términos del cálculo, pues ha crecido de una forma muy importante, como ustedes han apreciado. Puede haber comunidades autónomas que adapten estas tasas a la evolución de la inflación y otras que lo bajen y, por tanto, no podemos hacer esa estimación. El momento de aprobarlo hoy también es porque estamos ya muy cerca del fin del curso académico presente y muchos alumnos, pero también las universidades, tienen que irse ya organizando para convocar las matrículas del curso que inmediatamente se inicia y, por tanto, para que cada alumno pueda decidir, conociendo toda la información, de qué asignaturas se matricula, si del curso completo, si de parte de él, en fin, tomar sus decisiones, tanto las universidades como los alumnos. Y es el momento por el cual se hace hoy esta decisión, esta fijación de este precio público, de esta tasa universitaria por parte de la Junta de Castellón. Pues, si no hay más preguntas, terminamos aquí. Gracias a todos. Pues, muchas gracias. Gracias. Gracias.